Ponga a trabajar tu mente, encuentra las palabras TEJA y TECHO en menos de 5 segundos en esta sopa de letras Y si lo logras, comenta Solo si prestas mucha atención, encontrarás las palabras AVE y PLUMA en menos de 5 segundos en esta sopa de letras Y si lo logras, déjame un comentario Ese ejercicio es el más fácil de todos Veamos si puedes encontrar las palabras CERCA y PERJA en menos de 5 segundos en esta sopa de letras Y si lo logras, comenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!